Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este martes 18 de mayo Siempre es importante recordar las fechas en las que estamos porque parece que tenemos una secuencia o una obsesión porque las cosas funcionan en el orden que nosotros queramos o hay otras cosas que de plano no tienen un orden y te queda nada más que irle al Toluca no sé por qué, pero este es el caso de nuestra invitada dice que va a salir a Leona, quiero verlo en esta charla la reto a que salga esa Leona porque va a estar muy interesante y bueno, la presento sin más preámbulo es Sam, ¿cómo estás Sam? Gracias por tomar la llamada y yo he hablado de alguien más que le va al Toluca o sea, Martín Olli y tú o bueno, lo que pareciera ser tu doble pero sí, bienvenida a este espacio y gracias por compartir un poquito de ti conmigo ¿cómo estás? Gracias Mando, buenos días ¿está todo bien? ¿y sí? Sí, ya quisiera que se conociera a Martín Olli para echarnos una buena platicita de Toluca y te hiciste una buena platicita de Toluca siente que es puro show, pero no, 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 sí es real tan real como lo que estás haciendo ahora del deporte y yo creo que esa es una de las cosas que por más que suena disco rayado y que lo trato de hablar con distintas personas obviamente creo que cada uno tenemos una visión distinta de lo que es el deporte o a lo mejor similar pero el deporte tiene muchas definiciones muchas variantes y la definición concreta me gustaría saber entonces ¿qué es para ti deporte, Sam? ¿de dónde viene? ¿qué es lo que te interesó o te interesa? al día de hoy, por ejemplo que acabas de correr porque hice mi estudio ahí y me informaron que andabas corriendo como un potro desbocado pero ¿qué significa deporte, Sam? Sí, mira, yo lo agradezco a lo largo de mis años digo, tengo 30 años se ha quitado varios deportes y obviamente desde que uno inicia hacer deporte de pequeño pues está teniendo o va a agarrar un intercambio, ¿no? pues nosotros sabemos que la mayoría hacemos deporte porque obviamente nuestros papás nos meten, ¿no? para que este niño haga algo que se mantenga activo o ya es plano para que se cante entonces yo la verdad es que desde chiquita siempre me gustó mucho lo que es fue el atletismo estuve en varias disciplinas como estuve en ballet estuve en gimnasia en natación atletismo y ya por lo último fue lo que más por ahí me terminó de enamorar fue el báster a pesar de haber estado en disciplinas individuales yo creo que la de en equipo fue la que más en lo personal a mí me gustó y en ese entonces para mí el deporte era como un un tanto no tanto por hacer ejercicio o mantenerme como pues ahora sí que healthy sino pues era como mi mi tiempo de poder de salir de la rutina de la escuela con los amigos y ya obviamente cuando uno va creciendo está viendo diferentes como en el deporte uno de ellos obviamente o la mayoría busca para adelgazar para mantener su forma etcétera para mí el deporte ahorita sí llevo a hacer eso en el momento ahorita también el deporte más que nada es encontrarme es un tiempo para mí lo hago porque me gusta no lo hago como siempre que piensa que dice que estoy bien matada porque se la pasa con ejercicio y demás y yo de que oye no es porque la da por matada sino porque le va a tener por agarrar un gusto y cuando dejes de pensar o de meter esa fuerza para adelgazar o para mantenerte bien físicamente cuando dejes de pensar en eso te empieza a gustar o sea el punto es llegar a empezar a disfrutarlo encontrarle gente que te guste no te lo haga esa fuerza por buscar un resultado super rico obviamente eso va de la mano sin embargo para mí yo busco algo que me guste que me sirva que me sirva con un tiempo conmigo misma para mí ahorita eso es oye acabas de tocar un punto importante y justo ahora bien decías tú que has pasado por claro disciplinas individuales y de equipo pero me acabas de dar en el clavo porque yo creo que en el sentido de disfrutar bueno eso es importante y reafirmando ese concepto creo que no deja de ser el tema de que uno como de forma competitiva cuando se quiere competir se compite pero hay momentos en los que también hay que entender en donde estás situado y yo creo que eso es parte de el matarse en el momento en el tiempo correcto porque creo que así es o sea cuando estás a plenitud no digo que hoy no a la edad que a lo mejor podemos tener pero creo y ese es un ejemplo también que se ve mucho en los atletas y en todas las personas no dejan de ser personas que llega un momento en el cual compiten siguen teniendo ese espíritu pero disfrutan más lo que van haciendo y eso también tiene un resultado doblemente satisfactorio y efectivo también aunque cueste admitirlo pero el tiempo no pasa en mano y por esa razón no es que lo dejes pasar tampoco el tiempo pero sí yo creo que entender en donde está situado y entender y hacer la lectura del partido y es lo que decía por ejemplo el básquet no es lo mismo jugar n cantidad de minutos todos los años a un día entender tu rol que ya no eres el titular pero no por eso no dejas de ser básquetbolista no dejas de ser lo que tú quieras pero al final ese concepto me gustó y creo que vale la pena compartirlo a la gente el entender cómo disfrutar las cosas porque de pronto pues no no terminan ni siquiera por entender por qué lo haces y que te mueve conscientemente o inconscientemente y creo que esa es una de las razones o conceptos que hay que remarcar en esta charla y que precisamente agradezco también que lo hayas traído sobre la mesa para hacer esta reflexión si si te digo yo no sé conozco bastante gente que siempre me pregunta me dice ¿cómo le haces para tener motivación todos los días de ejercicios qué flojera levantar temprano o qué flojera y hacerlo en la noche o qué flojera salirte en hora de comida en punto de mediodía porque si hay veces me agarra la loquera a la una de la tarde a la dos de la tarde con el solazo pero esa es la idea cuando ya lo haces por gusto es como por ejemplo si a ti te gustara comer todos los días una hamburguesa y un día no te comes la hamburguesa o un día no te comes lo que te gusta pues obviamente no va a sentir como si algo le falta a tu día entonces yo le digo a la gente más que cuando me dice ¿qué te motiva cómo le haces para todos los días de ejercicio? le digo es que tienes que adaptar el gusto a alguna actividad física como parte de tu día no como obligación porque si lo tomas como obligación te va a pesar siempre y ya cuando le tomas el gusto ya es como ya lo que sientes que un día faltas o no lo haces entonces me dicen es que no tengo tiempo no es que siempre hay tiempo el día tiene 24 horas es imposible que tú alguien que nada más hace una cosa en el día o sea el trabajo me digas que no tiene tiempo cuando yo hago 27 mil cosas y sí tengo tiempo ya sea a la hora de comida o de madrugada muy temprano o ya en la noche entonces ese sería como mi consejo o es como mi motivante de agarra lo que te gusta hacer o sea una actividad física y obviamente no te va a gustar desde un principio tienes que trabajar obviamente en ello para adaptarlo a tu día o a tu día a día como parte de no como de un extra porque si lo adoptas con un extra no vas a terminar de quererlo hacer o lo vas a hacer muy obligado sí eso es verdad eso es verdad ahora Sam esto que platicamos creo que queda muy claro también y como dices tú te das la oportunidad de hacer un montón de cosas distintas facetas también tienes por ahí tu marca de ropa si no me equivoco también estás en esa parte bueno cómo ha sido esa aventura también empresarial y cómo ha sido también enfrentarte a ese proyecto obviamente con el gusto de hacerlo pero claro buscando esa rentabilidad porque pues no deja de ser un proyecto que por más que te ocupe el tiempo o no pues busca rentabilizarlo entonces cómo ha sido también esa experiencia basado en la parte deportiva y luego aplicarlo en este concepto empresarial cómo ha sido toda esa parte mira no ha sido fácil la verdad todavía estoy trabajando en ello y digo no ha sido fácil porque pues obviamente para empezar es un proyecto que obviamente es bastante competitivo si te vas a a pues voltear a ver hacia arriba hacia marcas que también te reconocías como nada de estadías donde vamos pues obviamente es algo difícil pero la idea partió más bien de que bueno yo que la verdad que siempre ando siempre ando todavía en ropa deportiva y todos los días es bien raro a menos de que obviamente te ha que ir a la oficina o algo así pues obviamente hay que dejar los tenis a un lado pero normalmente lo que siempre uso ropa deportiva y siempre uso de dos a tres prendas cambios al día entonces dije a ver si yo gasto X cantidad en donde damos Nike, Adidas etc. y luego después bueno por ahorrarte un poquito más ya bueno aprovechas a gente que tiene o que ya maneja como cierta prendas deportivas y empiezas como que por ahí ¿no? y hasta donde dice oye pues gasto mucho en eso o sea y o sea alguien que no se dedica realmente al deporte al 100% le va bien vende e incluso yo soy una de las clientes del tiro número uno que tiene la persona ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no arreglarme de hacer ella o no? entonces pues empecé por ahí a investigar a preguntarle especialmente amigos la verdad es que ha sido muy muy difícil no está todavía así en el 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 y este hoy fin la r la verdad es que ha sido muy muy complicado que obviamente no es lo único que hago tengo varias cosas aparte pero gracias a varios amigos míos que ya tienen también en lo deportivo en diferentes cosas obviamente en prendas para hacer deporte pero gracias a ellos han sido un súper gran apoyo con el tema de proveedores de las bolsas de la página, etc yo creo que gracias a ellos ha sido como lo he podido ir sacando sola más difícil pero de ahí se dirigió la idea de decir, oye, estás tú tanto en ropa deportiva ¿por qué no hacerlo yo? y aparte que la gente que se vea igual que tú porque tengo amigos que siempre entre carro y carro es que te pases porque siempre me he combinado, que si desde la baja que si desde la calceta que si la baja, o sea, todo y la razón me gusta o sea, yo no creo que por hacer deporte bueno, lo puedo enseñar a canter pero antes o sea, para hacer deporte porque poner la ropa más es que tú tuvieras, ¿no? o sea, porque si te se da cuenta es que es paz a la ciudad o sea, yo lo veía a mi mamá y decía, no, pues no es paz o sea, no es paz con pintura y yo decía y ahorita no lo hagas entonces yo siempre dije o sea, hasta para hacer deporte te tienes que ver bien claro con estilo con estilo lo que tú vas a ver ajá lo que tú vas a ver en el espejo es otra forma de motivarte o sea, de tener que de verte de vestirte bien hasta para entrenar no solamente tener que vestirte bien para salir sino también para hacer una disciplina pues siempre verte bien y yo es siempre lo que estoy tratando de hacer y pues también digo, todo eso fue que empezó a hacer un clic para hacer este proyecto el proyecto tiene yo creo que híjole si te digo tres meses es un chorro pero avanzando bien que bueno que te ha ido asesorando que te ha ido asesorando rodeando de gente que aporta su granito de arena en aras de que el proyecto continúe y crezca y se capitalice como lo estás haciendo y te felicito por ello y ya casi para despedirnos bueno, nuevamente te agradezco también la oportunidad de estar aquí conmigo de platicar obviamente todo lo que hemos reflexionado porque tienes esa dualidad evidentemente eres una persona muy enfocada al deporte que ya sabemos el motivo de donde proviene pero también que eres empresaria y que estás poco a poco sembrando 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 y vendrán los resultados te agradezco Sam y recuerda a la gente pues tanto la red social tuya personal y por qué no también del producto que obviamente encabezas lideras guías por favor si gracias mano pues bueno todos me pueden seguir en Instagram como bueno arroba Sam con doble M también gracias